Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitado especial una vez más, como siempre, vamos a volar de Austria a Valencia, Valencia en la bella España y tenemos acá como invitado especial a Javier Echalecu, que es el fundador de Cuombo y creador de Sales Funnel Canvas. Vamos a hablar acerca de eso y de otros temas interesantes más. Así que si tienen preguntas, pues los nombres suenan bastante exóticos. Cuombo suena como Kizuaheli y Funnel Canvas, una mezcla de inglés y pues veremos de lo que se trata. Hay que mencionar que Javier pues tiene bastante experiencia, como dicen en Argentina, es un genio, es un capo y en todo de ventas, emprendimiento, marketing, como vemos, allá se le dice pizarra y yo le dije pizarrón a lo que tienen atrás, lo que tiene atrás, todas sus anotaciones. No se preocupen, no va a ser ahorita una clase tradicional, va a ser más bien una cátedra, una clase magistral, me imagino. Y aparte hay que mencionar que Javier es deportista, no se considera ahora un poco mayor. No lo veo mayor, no lo veo mayor, pero se le reconoce también el reloj y pues está bastante deportivo y también tiene un canal que podrán seguir, donde también uno puede encontrar algunos videos interesantes cuando está corriendo, preparándose para un maratón o boxeando, ¿no? Muy interesante también. Pero le damos la bienvenida a Javier, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal Javier? ¿Nos puedes tal vez, antes de entrar en medias res, como decían los romanos, tal vez comentar cómo entraste, un poco de tu desarrollo biográfico, profesional, cómo llegaste a hacer lo que haces? Es muy difícil responder a esto, básicamente porque, por ejemplo, tengo una ponencia de casi dos horas contando un resumen de mi vida profesional, que obviamente no va a ser el caso. Pero yo llevo, ahora mismo voy a cumplir 48 años en noviembre y por tanto haré 30 años de vida profesional. Yo empecé con 18 años en el mundo de las ventas, empecé vendiendo bolsas de plástico en comercios, compraba en un almacén y las vendía en los comercios. No tenía ni idea de que eso era emprender, no tenía ni idea de que eso era algo con lo que me podía ganar la vida, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué estudiar, había acabado el instituto y no sabía a qué dedicarme. Entonces, bueno, tuve una oportunidad de ir introduciéndome en ese mundo de comprar y vender cosas y fue súper casual. Y a raíz de ahí, pues mi vida me ha llevado por un montón de derroteros, he trabajado en muchas cosas, he inventado muchas cosas sin saber si lo que estaba inventando realmente servía para algo o no y con muchos miedos y con mucha incertidumbre y siempre pensando que era un puñetero desastre de persona. Porque yo veía a mis amigos que hacían una carrera y se ponían a trabajar no sé qué y yo estaba vendiendo cosas por ahí, por allá. Entré a trabajar en varios sitios, vendí seguros, vendí teléfonos, vendí hilo musical, vendí un montón de cosas durante un montón de años. Yo tenía un ramalazo muy fuerte desde que tenía 12 o 14 años, que en aquella época yo de niño dibujaba retratos, pero tampoco tuve mucha motivación por parte de mi familia porque eso de dibujar era como ponte a trabajar, no ponte a estudiar, déjate de dibujar que es una tontería. Y un poco como, bueno, tenía eso ahí y casualmente me empecé a meter en el mundo del diseño con 20 y pico años. Y digo casualmente porque no estaba previsto, me compré un ordenador por jugar, empecé con restauración de fotos, empecé a hacer cosas, empecé a aprender a manejar programas de edición de fotografía y de diseño y terminé metiéndome en el mundo del diseño, de la publicidad, del marketing, en la época en la que empezaba internet en España, en el año 95, 96, por ahí. Y siempre, pues eso, pensando que era un buscavidas y pensando que como no sabía qué hacer con mi vida, pues todo lo que iba probando y me iba gustando, pues lo hacía, lo que no lo dejaba, lo cual al final del tiempo me di cuenta que me dio un bagaje muy grande porque durante un montón de años había hecho un montón de cosas y todo súper autodidacta y todo muy por mi cuenta, ¿no? Y bueno, estudiando en algunos sitios. Luego ya fui trabajando en empresas, acabé trabajando en Inditex, acabé trabajando en una filial de IBM y bueno, fui en una marca de calzado que se llama Panamayac en España, que es una marca, una multinacional. Y fui profesionalizando un poco todo ese conocimiento así diverso que iba cogiendo y acabé montando una empresa en el año 2002 con otros dos socios, salíamos de Inditex y nos montamos una empresa para fabricar zapatos a una gran marca del mundo textil en España y firmamos un contrato de exclusividad con ellos sin saber muy bien realmente qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, que fue todo... De repente tienes una empresa de calzado y fabricas zapatos y diseñas zapatos con tus socios que son los diseñadores y los de producción y estás facturando cuatro millones de euros en cuatro años, ¿no? Y no sabes cómo lo has hecho. Tan divertido es que no sabes cómo lo has hecho que no sabes cómo te vas a pegar la hostia y es lo que nos pasó. Nos pegamos una buena hostia en 2006, cuatro años después. Y bueno, me metí en una situación muy jodida a nivel financiero. Me arruiné, todo lo que había ganado lo perdí. Me endeudé hasta las cejas y tuve que volver a plantearme mi vida cómo tenía que ser y empecé a hacer otras cosas. Me metí a trabajar en Vodafone de nuevo a vender teléfonos móviles y de ahí acabé siendo jefe de equipo, jefe de producto, jefe de ventas. Empecé a dirigir equipos grandes de ventas y a conocer mucho sobre el tema de las telecomunicaciones, de internet, de comercio electrónico. Empezaba un poco el tema del comercio electrónico. Aprendí de lo que era un dominio, de lo que era un montón de cosas. Aprendí muchas cosas y terminé en 2008 independizándome nuevamente y volviendo a montar de nuevo una empresa. Después de más o menos haber pagado gran parte de las deudas, monté otra empresa que hoy se llama Cuombo y empecé con la agencia de marketing. Y por el camino me puse a dar clases, por el camino me puse a diseñar la estrategia y la metodología de Sales Channel Canvas y fue surgiendo todo un poco por el camino. Siempre digo que yo he emprendido porque el camino me ha llevado a emprender y porque tampoco sabía hacer otra cosa. Luego, claro, 30 años después te das cuenta que sabes mucho y que te pagan por ello y que te pagan por dar servicio a empresas y que te pagan por dar clases y que te pagan por metodologías que tú has creado. También, lógicamente, algo de capacidad tiene que haber ahí y algo de intuición y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar por el camino. Aunque no es nada disfrutón el camino. O sea, el camino de emprender es tremendamente difícil, tremendamente duro. Pasas momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de terrible pánico, pavor, miedo. Ahora, con todo lo que pasó de la pandemia, ver que posiblemente todo se te puede ir a la mierda y, aun así, consigues remontar de nuevo. Y, aun así, vuelves a reinventar absolutamente todo y a crear nuevas cosas y a crear nuevas fórmulas. Y ves gente por el camino que se te acerca, que te acompaña, que luego te critica, que luego te ama, que luego te odia. Y, bueno, pues es, no sé, no sé cómo he llegado a hacer estas cosas, porque el camino me ha ido poniendo las cosas en el camino. Y, bueno, pues poco más. No sé cómo más resumírtelo. Pues muy, muy interesante. Antes de entrar a que nos presentes un poco tu actividad actual, me gustaría preguntarte, mencionaste bastantes trabajos que hacías, todo ese tipo de experiencia, ya que eras autodidacta y que todo ese bagaje cultural que tú te creaste, pues finalmente sirvió para algo, ¿no? La primera pregunta ahí sería un poco, tal vez si nos das un top 3, top 5, pueden ser los más curiosos trabajos o fracasos o aprendizajes que tuviste, o lo que tú consideras lo que más te dejó. Y la segunda pregunta, reinventarse. Lo has mencionado, ¿no? Con esta pandemia, estamos casi forzados. De hecho, estamos siempre forzados, ¿no? A constantemente renovarnos, restaurarnos. ¿Cuáles fueron ahí también tus experiencias? Y no solo considerando productos o una empresa, sino personalmente. Porque dentro de todo eso también encontraste tiempo para hacer deporte. Lo vi, vi algunos videos, ¿no? Que, pues, como también soy deportista, me inspira y conecto mucho con este tipo de gente o con esta comunidad que, pues, digo, pues, es inspiración, ¿no? Tal vez nos puede responder esas dos preguntas. Y no para asustarte, pero con el look, con la barba y con el, creo que es verde oscuro, un tipo de verde, me recordé brevemente a Che Guevara y Fidel Castro, ¿eh? Perdón, pero así como la mirada. Bueno, es totalmente otro tema, ¿no? Pero adelante. Antes me decían que parecía el de Iron Man. Esto de Fidel Castro no sé si me gusta, ¿eh? Sí, por eso digo. Es un poco contrario, ¿no? Pero de Iron Man sí, de hecho, un poco. Sí, Robert Downey Jr., ¿no? Bueno, a ver, respecto a lo que he aprendido, una de las cosas que he aprendido que creo que más me han ayudado con el tiempo es el poder de la comunicación, el poder de la palabra, el poder de lo que uno es capaz de instrumentar con palabras, con gestos. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a dar clase, empecé a dar unas clases en concreto, de unas cosas determinadas en Vodafone, en aquella época, año 2006, 2007. Recuerdo mi jefe que me decía, tío, eres un puto aburrimiento dando clases. Porque era súper monótono, ¿no? Y lo hacía todo. Entonces, tuve que aprender, ¿no? Aprender a dar clase. Pero si tiro hacia detrás y me doy cuenta de cuando empecé a vender, yo recuerdo cuando empecé a ir a los primeros comercios a venderles bolsas de plástico, yo les decía, hola, soy Javier Echalecu y soy comercial de bolsas de plástico. Lo juro que decía así, ¿no? Y hasta encontrar la manera en la que dices cuáles son las palabras para que te hagan caso, cuál es el tono de comunicación que tienes que utilizar, cuáles son los gestos que tienes que utilizar. Y te vas dando cuenta cómo impacta, ¿no? Pero sirve para todo en la vida, para negociar con una persona lo que sea, para negociar con tu familia, para, yo qué sé, para ligar. Yo siempre digo que vender es un poco como ligar, ¿no? Que no liga al más guapo, liga al que mejor comunica y el que mejor expresa y el que mejor sabe venderse, ¿no? Y el que mejor producto diseña, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante. Aprender a comunicar y aprender a hablar y aprender a, no sé, a expresar un poco pensamientos, ideas y con eso construir cosas, ¿no? La creatividad también es muy importante que muchas veces pienso que la mayor parte de las cosas que nos construimos son invenciones que nos las terminamos creyendo y que luego finalmente cobran vida, ¿no? O sea, cuando alguien dice, es que yo nunca podré llegar a ser no sé qué cosa. O sea, bueno, pero si no te lo crees, evidentemente nunca lo conseguirás, ¿no? Pero si te lo terminas creyendo, ¿por qué no vas a llegar o a acercarte o a disfrutarlo, ¿no? Y esto está muy ligado con lo que decías del deporte. Yo no soy un gran deportista. Yo he hecho muchas cosas en el deporte. Yo he practicado boxeo, he practicado skate, he practicado running, he ido a correr por la montaña, he hecho carreras de obstáculos en Spartan, en desafío de guerreros. Entonces, nunca he sido un gran deportista, pero siempre he destacado de alguna manera porque yo creo que también me lo he creído, que podía ser un gran boxeador, que podía ser un gran corredor, que podía ser, no lo sé, esas ganas de creértelo, esas ganas de querer disfrutarlo, hacen que también te esfuerces un poco más que a lo mejor los demás, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hacía boxeo, que era con 18 o 20 años en adelante, yo me iba por las mañanas a correr, al mediodía me iba al gimnasio a hacer pesas, a hacer musculación, por la noche me iba al gimnasio de boxeo y me pegaba con el que me pusiera, andaba igual que tuviera 40 kilos o 120 kilos. No me importaba pegarme con quienes fuera porque lo disfrutaba, me lo pasaba bien y aprendía. A veces salías un poco tocado y otras veces, pues no tanto, ¿no? Entonces, de un día, de otro día, de otro día, un año, otro año, otro año, hice campeonatos. Al final llegué al campeonato de la Comunidad Valenciana, quedé medalla de plata y me fui al campeonato de España y quedé en cuartos de final. No fui un gran boxeador, nunca gané un campeonato de España, pero estuve ahí, estuve en el campeonato de España y lo disfruté y, bueno, y en el mundillo, pues tuve cierto reconocimiento, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que era porque me lo creía, creía que podía llegar a ser un gran boxeador y a mi lado había gente que no se lo creía y nunca llegó a hacer nada, ¿no? Porque decían, es que nunca podré estar en un ring. Hombre, si piensas que nunca vas a poder estar, nunca vas a estar. Yo sí que quería disfrutar de estar en un ring. La gente me decía, yo nunca llegaré al campeonato de España. Y yo decía, joder, pues a mí me apetece conseguir estar en un campeonato de España y ver cómo es esa experiencia y cómo es esa concentración, esa vivencia, ¿no? Y cuando estás allí, dices, hostia, que estoy aquí, no me lo creo. Y, bueno, lo haces lo mejor que puedes, ¿no? Y yo no tenía unas capacidades físicas, o sea, no tengo unas condiciones de boxeador como los grandes boxeadores, ¿no? Soy una persona súper normal, que he hecho ejercicio, que me he cuidado y poco más, ¿no? Y con las carreras lo mismo, yo empecé a hacer running y yo decía, quiero ser un buen corredor de montaña, pero ya con cuarenta y tantos años, pues es difícil serlo, ¿no? Y dije, y en las carreras estas de obstáculos, Spartan, desafío de guerreros, pues en un desafío de guerreros en la categoría élite quedé el sexto. Y cuando llegué y me vi en el sexto, dije, se han equivocado, o sea, no puede ser que yo esté el sexto, ¿no? Y dices, ¿cómo ha pasado? Y, bueno, pues al final en el emprendimiento, en la empresa lo mismo, ¿no? Empezamos a hacer temas de comercio electrónico y termina siendo una empresa Cuombo reconocida a nivel nacional en el ámbito del comercio electrónico y no creo que fuéramos los mejores haciendo proyectos de comercio electrónico. Y nos metemos en el marketing y hacemos cosas que la gente las aprecia y las reconoce y te terminas haciendo un hueco, ¿no? Y dices, joder, hay mucha gente mucho mejor que yo en el marketing, ¿no? Y terminas haciendo una metodología que es la de Sales Funnel Canvas y te das cuenta que a la gente le encanta, que llegas a tener más de 25.000 alumnos en todo el mundo, en España, en Latinoamérica, y dices, ¿cómo ha pasado esto? Si cuando inventé Sales Funnel Canvas estaba en la habitación de un hotel bebiéndome cuatro cervezas, asustadísimo porque tenía que salvar una clase en una universidad que me estaba saliendo súper mal y tenía que diseñar ahí un papel para ver que me saliese mejor, ¿no? Y terminas luego teniendo 20 y tantos mil alumnos en Internet, ¿no? Y dices, bueno, igual es que me he creído que puedo llegar a hacer cosas guays y disfrutarlas, ¿no? Y yo creo que al final eso es un poco lo que pasa, ¿no? Si te lo crees, pues a lo mejor no lo consigues, pero igual estás más cerca, ¿no? Y lo disfrutas. Si no te lo crees, si no lo disfrutas, si no lo peleas, no vas a conseguir llegar a mucho, la verdad. ¿Nos pudieras comentar un total de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es muy el aprender a vender, cómo ligar, pues si no, uno constantemente puede mejorarse o seguir aprendiendo, ¿no? Nos pudieras comentar tal vez acerca de tus dos empresas, de tus dos emprendimientos. El nombre, por ejemplo, se me hace muy interesante. ¿Qué significa? Y tal vez un poco también acerca de tu metodología. Si se lo debes explicar, un poco el pitch elevator, ¿no? Si se lo debes explicar a alguien, en este caso que no sepa mucho de empresas, de ventas, etc. ¿Cómo se lo explicarías? Vale, mira. Cuombo, que es el nombre de la agencia que te suena un poco raro, realmente no empezó siendo ese nombre. Empezó siendo un nombre peor todavía. Era Logo Comunica. No me pregunte de dónde salió, porque fue la mezcla de una serie de cosas que luego no sirvieron para nada, pero durante mucho tiempo Logo Comunica fue una empresa de marketing y comercio electrónico y hacíamos tiendas y desarrollábamos proyectos de comercio electrónico y tuvo cierta relevancia. Pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta que el nombre no nos acompañaba, que teníamos que cambiar la estrategia, que habíamos cometido un montón de errores en lo que era la gestión y teníamos que dar una vuelta a la empresa, ¿no? Entonces, una persona del equipo nos dijo, no os preocupéis, vamos a diseñar un nuevo nombre y tal. Y un día vino con el nombre. No lo creé yo, porque lo creó una persona del equipo y dijo, nos vamos a llamar Cuombo. Y mi primera impresión fue un poco la tuya, ¿no? Digo, esto me suena a tambores africanos, me suena a un país exótico, Tanzania. No sé, tío, me sonaba un poco y yo decía, mira, estás loco, o sea, ¿se te ha ido la pinza? No. No, porque Cuombo, o sea, como yo me llamo Echalecu, de apellido, él decía, somos un combo y creamos departamentos de marketing para clientes, eso es un combo. Y como tú te llamas Echalecu, Echalecu Combo, Cuombo. Y yo decía, pues me empieza a gustar, me empieza a gustar. Tiene un storytelling, ¿no? O sea, es donde acaba Echalecu, empieza el equipo que monta Echalecu con los clientes y es un combo, ¿no? Entonces, o sea, tienen toda la lógica. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta marca no suene a tambores africanos, sino que suene a agencia de marketing molona, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo brutal de lo que se llama branding, ¿no? De trabajar un concepto de marca, un día tras otro, un día tras otro. De hecho, una de las cosas que más me echaban atrás es que tú buscabas Cuombo en internet y te aparecía una canción de George Yidane, no sé si sabes quién es, un cantante de hace muchos años que cantaba Cuombo, Cuombo. Y yo decía, no, por favor, o sea, no podemos llamarnos como una canción del friki este de George Yidane. Perdón para quien le guste, pero no conseguir un friki molón de los 80. Y tuvimos que trabajar mucho para que cuando buscases Cuombo no apareciese George Yidane, ya pareciésemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, durante mucho tiempo estuvimos así y al final es un hombre que mola, ¿no? Y bueno. Y Seiza en el Canvas nació, como decía, mientras yo estaba dando una clase en una universidad, en una clase de marketing, ya cada vez iba complicando más las clases, metiendo más conceptos, más contenidos y los alumnos estaban perdidos. No entendían cómo se conectaban todas las piezas. Y estaban así como yo los veía, que digo, mañana en la clase, tenía que dar dos días, mañana en la clase me van a acribillar y esto no va a salir bien. Digo, me voy al hotel y a ver qué me invento. Me fui al hotel, me cogí unas cervezas, me puse a cenar, me puse a pintar en un papel. ¿Cómo ordeno la información? ¿Cómo ordeno todo lo que les estoy contando de marketing? ¿Cómo puedo conectar? O sea, todo lo que yo tenía en la cabeza, que yo lo veía rápidamente y me encajaban en cuadrados, en figuras y tal, ¿cómo se lo puedo explicar para que lo entiendan? Y empecé a pintar, a pintar, a pintar y diseñé un cuadro y me fui a dormir. Y al día siguiente fui a dar la clase, lo pinté en la pizarra, di la clase con ese lienzo que había pintado en la pizarra. Bueno, la gente me aplaudieron de pie, me invitaron a comer, esta es la mejor clase del máster. De hecho, creo que ese año o el siguiente me dieron el premio al mejor profesor del máster de marketing de esa escuela, que ahora es una escuela muy relevante en la ciudad donde está, en Alicante. Y me quedé impresionado. Entonces dije, ¿y si esto hacemos con esto un producto? ¿Y si esto lo difundimos a nivel global? Y le contamos al mundo que con esta cosa que he pintado con unas cervezas, se puede entender mejor el marketing. Y algunos de mis socios de QOM me decían, ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a compartir el conocimiento que nos va a hacer mejor agencia y tal? Yo decía, pues chico, tengo la necesidad de hacerlo y quiero hacerlo. Entonces, lo pintamos en bonito y nos pusimos a buscar un nombre. Yo decía, si esto es un lienzo para hacer diseño de estrategias de embudo, ¿no? Pues de venta, pues sales, funnel, canvas. Pues el lienzo del embudo de ventas. Y casualmente luego han sido las palabras clave que más nos han catacultado a que la gente que busca embudos de venta acaba encontrando el lienzo de embudo de venta. Porque el nombre estaba libre, la marca se registró, el dominio estaba libre. Y se fue haciendo un producto que durante tres años, ese producto ha ido construyéndose. Ha ido creándose una metodología. Yo he tenido que aprender a utilizar y hacer una metodología sobre la propia herramienta que aquella noche inventé en el hotel. La herramienta prácticamente no ha cambiado en todo este tiempo. Lo que he ido haciendo es un método para usarlo. Yo he tenido que aprender a usar mi propia invención y ese aprendizaje es el que hemos ido compartiendo en diferentes productos, en formaciones, en escuelas, en universidades, en agencias. Estamos formando a emprendedores, estamos formando a expertos en marketing, estamos formando a profesionales, estamos formando a directores de empresas, a CEOs, a mucha gente que entiende el marketing mucho más fácil cuando conecta todas estas cajas de esta herramienta. Es como si yo le hubiera dado a mi cabeza y le hubiera dicho, toma mi cabeza troceada en cuadraditos para que lo entiendas mejor. Y es maravilloso cuando ves que aquella idea y aquel papel que pintaste en una habitación de un hotel con cuatro cervezas termina siendo algo que la gente reconoce a nivel mundial y que te contactan de México, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de yo qué sé, de todas las partes del planeta. ¿De Austria? ¿De Austria? Y dices, es impresionante, de verdad, que no me considero nada especial, pero cuando tienes las ganas de querer hacer cosas, puedes conseguir que se vean en todo el puto planeta. Y cuando lo consigues, a veces hasta da miedo, que dices, ostras, y está pasando, tío, o sea, está pasando, ¿no? Esto está pasando y hace tres años esto no existía y ahora está pasando todo esto, ¿no? Pues a seguir, tío, y te dan ganas de seguir trabajándolo, de seguir... Entonces, bueno, ahora estoy en paralelo con la agencia, que la agencia está muy volcada a trabajar con esta herramienta y esta metodología y con la propia herramienta y la metodología, que son dos sociedades diferentes, con dos estructuras totalmente diferentes. Y, bueno, pues súper feliz de poder seguir inventando y todo lo que venga. Pues el impacto que todo tiene, que has tenido, ¿no? Y que te has dado cuenta de que tienes después de una noche en ese hotel. Suena muy interesante esa noche, ¿no? Donde vienen o surgimos, surgen esas ideas, ¿no? Y yo creo también que muchas veces enseñando aprendemos, ¿no? Muchísimo. Porque te lo explicas finalmente a ti mismo, ¿no? Y agregas ese valor. Sin querer hacer un spoiler para la audiencia, ¿nos pudieras un poco explicar más esa metodología? Tal vez unos puntos, unas características. Sí, mira, básicamente lo que yo he hecho, porque yo siempre digo que realmente no he inventado nada en el marketing. Lo que he hecho ha sido una herramienta para ordenarlo un poco y para entenderlo mejor, ¿vale? Yo he cogido la metodología AIDA de toda la vida, que es el comportamiento del comprador en su intención de compra, las diferentes fases de cómo nos comportamos cuando vamos a comprar. Lo he conectado con algo que inventó el señor Dave McClure hace unos años, en 2006, que son las métricas pirata. Le he añadido a esas métricas las acciones de adquisición, activación, retención, revenue, rífera. Y las he cuadrado, las he conectado en vertical y en horizontal. Y he metido arriba AIDA y en la vertical las acciones de las métricas pirata, con sus canales, su retención. Y ha surgido una forma más fácil de entender cómo tenemos que construir las diferentes acciones de marketing, tanto en adquisición, como en activación, como en retención, en cualquiera de las fases de ese modelo AIDA, y atendiendo a esas acciones de las métricas pirata, para que seamos capaces de colocar cada acción, cada táctica, cada sistema de marketing, en el lugar adecuado, con el objetivo adecuado, y atendiendo a una conexión entre todas esas piezas, en las que al final me he dado cuenta que, esto que nos cuentan de los embudos de venta, de los embudos de marketing, que siempre nos dicen que tiene esta forma, porque entran por arriba y terminan bajando, no es cierto, no se comporta así el marketing. El humano es mucho más complejo. Los canales, el marketing, todo lo que hay alrededor de la venta de un producto, es muchísimo más complejo que simplemente la visión de un embudo. Entonces, yo he creado lo que he llamado el sistema multidimensional de marketing, el marketing multidimensional, donde es una mezcla de embudos en diferentes sitios conectados entre sí, que al final es un customer journey de un montón de cosas que pasan desde que el posible comprador nuestro está muy alejado de nosotros, hasta que no solo nos compra, sino que nos refiere a otros para que compren a través de él. Entonces, básicamente esa es la historia. Una herramienta que ayuda a entender más fácilmente cómo construir y conectar todas las piezas del marketing de una empresa, mezclando line, offline, omnicanal, todo. Pues eres muy modesto, puedo decir, porque pues inventar es eso, ¿no? Nos podríamos pelear de la definición, pero es como la cocina, ¿no? Alguien le agrega un ingrediente más y sale esto hasta en la literatura, ¿no? Ves un Goethe o un Cervantes que pues no escribió al 100 el Quijote, ¿no? Si no, ya había algo antes, ¿no? Y pues le diste tu valor, ¿no? Se me hace muy interesante. Tal vez para cambiar un poco de dinámica y ir a la fase final, te daría algunas palabras claves y tú me respondes lo que te viene en mente as fast as possible, ¿no? Lo más rápido posible, no sé. Que sea como espontáneo, ¿no? Por ejemplo, si te digo ¿Dónde te ves en 10 años? Inventando, inventando cosas. Un consejo que le darías a ti mismo hace 30 años. Que no sufras tanto por las cosas por las que no tienes que sufrir. Que la vida no es tan complicada como nos creemos en el momento en el que lo estamos pasando mal. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Una estupidez. Hace poco leí algo así, no lo recuerdo muy bien. Como que todos tenemos derecho a que nos duelan las cosas. Lo que no tenemos derecho es a sufrir de más, ¿no? Y yo creo que hay muchas... Yo he sufrido muchísimo porque soy idiota, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces sufrimos de más por las cosas. Por las personas, por los acontecimientos, por lo que pasará mañana. O sea, ¿por qué sufres por algo que no ha pasado, no? Y ahora estoy en una fase de mi vida en la que intento ser mucho más consciente de que nada de lo que yo pensaba que iba a pasar realmente luego ha pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues dices me podía haber ahorrado todo ese sufrimiento. Te tiene que doler las cosas que te duelen, pero no lo alargues. O sea, vale, me duele, me curo y sigo para adelante y a otra cosa, ¿no? Y un poco eso. Pues vemos que... Muy interesante, ¿no? Ya entramos en la filosofía en estas charlas. Libros. Mencionaste la lectura. ¿Qué libros te han impactado? Tal vez uno, dos, tres, los que quieras mencionar. Te va a sonar muy friki, pero me he leído el método cartesiano de Descartes, el discurso del método de René Descartes, y fue lo que me hizo entender que Sales Funnel Canvas era algo que hubiera inventado Descartes hace... En 1600, ¿no? En el año 1600. O sea, me encanta, me encanta la filosofía de Descartes y luego, lógicamente, libros de marketing, todos, ¿no? Desde los típicos del Business Model Canvas, Lean Startup, el de Ronnie Lean, por ejemplo. O sea, son los libros básicos que yo recomiendo a cualquiera que se meta un poco en el mundillo del marketing y que le va a hacer entender el marketing de una manera diferente, ¿no? Pero cuando eso lo mezclas con otras cosas, como digo, o sea, filosofía o... Tampoco soy mucho de leer demasiado porque me cuesta mucho leer, cada vez soy más mayor, cada vez la vista está peor. Entonces, sí que me gustan mucho los audiolibros, por ejemplo, aunque suene de ser muy gandul, muy vago. Yo me he audioleído la historia de Steve Jobs, su biografía. ¿Cuál te dice eso? En audio. Varias veces, además. O sea, que a quien termine no viendo bien y no pudiendo leer, pues que se coja audiolibros o que vea cosas chulas, que hay muchísimo material muy interesante por ahí. ¿Qué libro estás leyendo actualmente o más bien escuchando? Ahora estoy repitiendo el del arte de la guerra. Sun Tzu. Muy bueno. ¿Con qué personalidad histórica, sea personalidad del marketing, sea político, filósofo, sea Steve Jobs, te encantaría tener una cita? No me refiero a una cita romántica, me refiero a una charla. Con Descartes, sin duda. O sea, tenía que ser un personaje tremendamente peculiar porque cuando te lees su libro y te lees su filosofía y te lees cómo llega a todas esas conclusiones y la vida que tuvo de viajes, de reflexiones, tuvo que ser una persona brutal. O sea, brutal. Y hablamos de una persona que vivió en el año 1600 y que cambió la historia de la ciencia y creó el método científico. Y fue el creador, el impulsor o el que dinamizó lo que ahora es el método científico actual. Me refiero a una persona brutal. Él y Einstein, por ejemplo, tenía que ser otro bicho raro que... O sea, estar sentado en una mesa imaginando cosas y crear la teoría de la relatividad, eso solo lo hace una persona. O sea, eso debe tener un cerebro impresionante. O sea, tener una charla con esos personajes se me fue lo de punta. O sea, si tuviera que volver a vivir y viviera en esas épocas, los buscaría. Y les diría, habla conmigo un rato, cuéntame algo, ¿no? Tiene que ser... Les harías un podcast, ¿no? Una entrevista. O me lo llevaría a casa a vivir. No pagas renta, quédate el tiempo que quieras, crea tu teoría de la relatividad. ¿Qué le preguntarías a René y a Albert? Yo le dejaría hablar de lo que quisieran, no nos preguntaría nada. Que me contaran lo que piensan, o sea, estar cerca de una cabeza así tiene que ser brutal directamente. ¿Cuáles miedos actuales tienes? Si tienes miedos. Tengo miedo al tiempo, tío. Tengo miedo al tiempo. Tengo miedo a que el tiempo cada vez siento que pasa más rápido. Nos volvemos más viejos, ¿eh? Es natural la relatividad también. Sí, voy a cumplir 48 añazos, dentro de dos más tendré 50, eso es puto medio siglo, o sea, y dices, si todavía tengo tantas cosas que podría hacer, y sientes que cada vez la energía cambia, ¿no? Y eso que dices, no, pero la energía está en tu cabeza. No, los cojones, o sea, la energía está en el cuerpo y por mucho que te cuides, pues al final te cuesta más muchas cosas, ¿no? Y cada vez yo con 20 años podía hacer maratones de lo que fuera, de trabajar, de pensar, de crear, y ahora hay veces que te cuesta un poco más, ¿no? Y que llegas más cansado a la cama y que te cuesta más levantarte por la mañana y aún así dices, venga, ahora estamos mi novia y yo hablando del club de las 5 de la mañana y si montamos un sistema en el que nos acostamos un poquito antes, nos levantamos a las 5 de la mañana todos los días y dedicamos un ratito a hacer algo para nosotros, otro ratito a leer, otro ratito a hacer deporte y cuando a las 7 y cuando a las 7 ya estás desayunando y activo llevas dos horas haciendo un montón de cosas, ¿no? Y dices, bueno, igual así el tiempo pasa más despacio, ¿no? Pues yo tengo miedo al tiempo, tío, al tiempo, a cómo pasar rápido. Ese aspecto de productividad y organización personal, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Soy un puñedero desastre. ¿Así te consideras? ¿No te ves como muy productivo a ti mismo? Nada, nada, o sea, hay días que digo, he hecho 2.000 millones de cosas pero realmente no he hecho nada porque he procrastinado mucho, salto de una cosa a otra, hago tres cosas a la vez, se me olvidan las reuniones que tengo, tengo que estar con alarmas, con agenda, con gente diciéndome que hay reunión en 5 minutos, o sea, necesito un nivel de planificación alrededor brutal porque soy súper disperso, soy muy procrastinador y me cuesta, me cuesta, yo lo intento, de verdad, lo intento y hago, venga, hoy voy a estar organizado, voy a coger un sistema de notas, de agenda, de no sé qué, que luego no respetas, luego te lo saltas a la torera y bueno, un desastre. ¿Estás hablando de mí o de ti? Bienvenidos al club de la procrastinación. ¿Tres razones por qué emprender? No emprenda, que no emprenda a nadie. No, yo creo que la pasión, la pasión de crear, lo resumo en eso, pasión de crear, es que, o sea, mira, eso de que emprende y tendrás tu vida, es que tampoco eres tan libre emprendiendo, el otro día lo hablaba con mi mujer, con mi novia, digo, es que tampoco eres tan libre emprendiendo, eres libre porque las decisiones que tomas realmente las tomas tú y tú puedes andar o no andar, hacer o no hacer, crear, destruir, cuando trabajas para otro pues estás un poco a expensas de lo que ese otro te diga y dices, no, pero tengo más libertad, pues no sé si tienes más libertad o no tienes más libertad emprendiendo o no emprendiendo, yo creo que uno lo hace porque le nace hacerlo, porque tiene, yo no sé por qué lo hago, porque a veces he trabajado por cuenta ajena y aún trabajando por cuenta ajena he querido emprender cosas, y aunque fuera adentro y tienes la necesidad de crear y eso yo creo que es la única, el único motor para emprender debería ser la pasión por crear, no otra cosa, porque no el dinero, no la fama, etcétera. Es que eso, eso es, eso es colateral, eso, es que eso no es lo que realmente, porque el dinero también va y viene, yo hay momentos de mi vida que he estado muy bien a nivel de dinero, que he estado arruinado, que luego me he recuperado, que luego me he vuelto a arruinar, quizás es porque mi gestión de las cosas es muy mala, y no he sabido tampoco gestionarme ni siquiera mis finanzas, pero bueno, al final dices, da igual si tengo la capacidad de crear dinero, o sea, es que encima tengo la capacidad de crear dinero, haga lo que haga, al final puedo hacer esto y me invento un producto, me invento un servicio y si no, me vendo yo, o sea, así es que al final, el dinero no tiene que ser un motor, obviamente es una consecuencia, todos queremos tener unas finanzas fuertes y un dinero para poder hacer un montón de cosas, pero yo creo que es la pasión de crear, ese, yo cuando veo Seis Final Canvas, por ejemplo, y veo que me contactan de otras partes del planeta y me dicen, estoy utilizando esto y es una maravilla, a mí se me caen los huevos al suelo, y lo haría gratis, pero es que dices, qué guay, o sea, qué satisfacción, algo que has inventado que a otro le sirva, es que es una pasada, es una pasada. Pues, no sé si quieras comentar algo más, una recomendación o un consejo o unas palabras o un desconsejo o lo que quieras decir, ese es el tiempo y no sé, Javier. Yo es que consejos, yo no soy bueno dando consejos, eso es un consejo. Ya en la consultoría, cuando hago consultoría, cuando hago procesos de training, de marketing, de lo que sea, ya me cuesta decir lo que otro debería de hacer, imagínate un consejo así gratuitamente, no, yo simplemente agradecerte este tiempo, agradecerte que me hayas contratado para pasar así un rato charlando de cosas y nada, que gracias, no te digo nada más. Pues, para concluir y te puedas vender más, si nos dices dónde te puede contactar la gente, dónde puedes saber más acerca de tus canvas, no sé. mira, mi núcleo, mi núcleo de conexión de todo lo que hago es mi blog, echaleq.com, este es el núcleo central, ahí está mi blog, ahí hay enlaces a Cuombo, ahí hay enlaces a Sales con el Canvas, ahí escribo cosas, a veces más, a veces menos, ahí está el acceso a mis redes sociales, a mi canal de YouTube, a veces hago vídeos, a veces me los hace mi equipo, a veces me los grabo con el móvil y los edito yo, pues bueno, voy compartiendo lo que a veces me apetece hacer, y en las redes sociales, mi Instagram, mi Facebook, mi LinkedIn, por echaleq.com aparezco en muchos sitios, porque como por suerte es un apellido poco común, pues bueno, tengo esa ventaja de que al tener el dominio, pues cualquiera que busque mi apellido me encuentra por un sitio o por otro, y en todas las redes y en todos los sitios estoy con ese nombre, así que desde mi blog se pueden ver un montón de cosas y acceder a un montón de sitios. Genial Javier, pues ahí vamos a difundir este video y muchas gracias a ti por ese tiempo y seguramente ya que se termine este show o esta pandemia, ahí pasaremos por Valencia y iremos a correr juntos y pues sí, a pasarla bien. Muchas, muchas gracias de chaleco y un placer. Igualmente, muchas gracias.